bueno y aquí me voy a dar una vuelta por plaza de armas acabo de pasar por una callecita donde hay muchos money exchange es también abunda de un lado para otro hay mucha artesanía hay muchos suéteres gorras y todo lo que puedan comprar pero yo voy a ir a un lugar específico en el mercado que me recomendó uno de los amigos que andaba en el tour que fuimos a hacer el city tour así que solamente les quiero presentar a ustedes esta es la plaza de armas hey what's up guys buenos días tardes o buenas noches sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más en isa adventures esta vez iniciamos una nueva temporada nada más y nada menos que en perú vamos a pasar al centro para ver qué tal todo miren cómo se ve muy bonito qué tal qué tal les parece miren toda la gente viene a tomarse sus postales para mi instagram así que muy bueno muy concurrida esta plaza me gusta bastante es un buen lugar para venir a pasar una tardecita tienes te sientas miren esa fuente hay nada disculpar que no les voy a dar un poquito como de historia pero la verdad no estudié para esto gracias gracias entonces aquí sólo vamos a dar la vuelta a toda la plaza y luego que vemos la vuelta a toda la plaza pues vamos a ir a buscar la piedra de los doce ángulos que esa piedra de hecho es muy famosa y si van a encontrar muchas personas vendiendo tratando de sacar las fotos cualquier cosita le van a vender aquí miren las personas imanes de todo y qué tal les parece la catedral de cusco la verdad yo estoy encantado como les decía mucho turista viene miren me gusta bastante esta zona se ve como les digo muy colonial en la época de los incas pues hubo demasiadas personas que tenían arquitecturas diferentes de diferente tipo y ahí andamos conociendo hay bastante seguridad por cierto miren lo que uno se encuentra aquí caminando por las calles de cusco se pueden tomar una foto con una alpaca por una pequeña colaboración gracias 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 y pueden encontrar como les decía gorritos y muchas cosas de diferente precio así que aquí vamos justamente a la piedra de los doce ángulos miren pues el tipo de arquitectura de símbolo modelo del tiempo colonial estas piedras de los edificios están talladas o puestas uno sobre otra lo cual nos decía la guía en el tour anterior de que esto no está pegado con nada solo están puestas las piedras y miren los vacíos de acá vean las calles de cusco muy bonitas vaya miren vengo a este lugar de artesanías asunta me dijeron que es el más barato que está así miren 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 Encontramos, y a ver que tal usted es el encargado de acá, vale. Bienvenidos amigos de México, pase. No, es de El Salvador, el mismo acento, no se preocupe. Si es que tengo un amigo que hice un tour ahora en la mañana y me mandó para acá. Pase, mira amigo, con confianza. Dijo que aquí era lo mejor. Miren, entonces hola. Acá vamos a encontrar, vamos a ver si nos parecen los precios y a ver que llevamos. Aquí hay una sola compra y ha dado todo. Miren, primero le voy a mostrar. Hasta el perrito, con suétercito. Sí, hombre, aquí hay de todo. Hay gorritos, hay artesanías, aquí están los piscos, están las lamas, los ponchos. Entonces, pues, si usted quiere un poncho. Me dan ganas de comprarme un poncho a mí, honestamente. Y ya luego, pues, miren, son pasas a 30 todas, dice. A 30, me suena. ¿Por qué? Cierto, estas las estaban dando a 40, a 45. Entonces, no es probable que lleve de esta. De esta será porque quiero una de estas. Para ir a, tal vez a Machu Picchu. No la voy a ocupar para nada después de esto, pero... Vivo en un país muy caliente, pero va a servir, va a servir bastante. Miren, miren, miren. Así que tal vez unas camisitas para mis hermanos y unas gorritas. Ya las vamos a ver. Ya vamos a ver quién nos atiende. Miren, miren, aquí están los Pachacutec. Son, eran, bueno, los dioses e incas. Y, uy, eso no. No me vayan a bloquear el video. Sí, hay mucha cosa aquí artesana, la verdad. ¿Quién es? Pasa. Vaya, así que voy a cortar un poquito el video. Y voy a buscar qué comprar. Luego le voy a hacer un summary. Así de todo lo que, de todo lo que compré. Así que, bye, bye. Un regalito. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Esa es una zampoña. ¿Una? Zampoña. ¿Significa? Sí. Es, oh, lo que se llama. Oh, es para el que. Instrumento musical. Un instrumento musical. ¿Cuál es su nombre, mía? Reina. Reina está aquí atendiendo en Asunta, artesanía Asunta. Como decía al principio, esto me la recomendó un amigo con el que fui al tour hoy temprano. De hecho, me tomó una foto ahí en la piedra de los dos cángulos. Así que, muy bueno. Vamos. ¿Y ya conoces Salvador? No. Porque se sorprendió cuando le dije que yo era de ahí. Ahorita vamos a ir hacia donde está la figura de Puma y de la serpiente. Ah, bueno. Ya, justo hasta el frente de nuestra tienda mayor, la tienda principal. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, bueno. Excelente. Entonces, para allá vamos. Claro que sí. Le dije que iba a caminar más de 20 horas. Me dice, mejor hago un buen tren. Sí, porque. Por acá. Caminé demasiado allá y ya me estaba muriendo. Y eso que le falta mucho. ¿Verdad? Claro. No, pero en serio. Acá es el museo de chocolate muy conocido. Ah, bueno. Hay distintas, distintas tiendas. Miren, ya me salió guía turística. Bien, ¿sabes? Qué bueno. Galerías en el Instagram. Buenísimo. Reconocidos a varios artistas. ¿Ah, de veras? Bueno, bueno. Ah, esta es. Miren, azul. Ah, esta está a la vuelta. Bueno, ahorita vamos a buscar. La puedes buscar a la... Mira la cola. O sea, tú le das chance. O sea, miren ahí. Y ya luego vamos a ver si ustedes lo encuentran. Vean, 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 vean. Pónganle pausa, pónganle pausa por la música en mute. Este, pero... Ah, no bello. Primera, segunda, tercera. Todo. Bueno. Los servidores mayoristas, ¿cuánto cuesta barato? Claro. Gracias, gracias, Michelle. ¿Con soles? ¿Eso son de cinco soles? Cinco soles, cualquier así, sean doble caro. Buenísimo. No hay problema. Gracias, Michelle, por permiso. Miren, esta es la otra tienda que tienen. Asunta, dice. Mucho más grande. Y es la más barata que ustedes van a poder encontrar acá en Cusco. Buenísima, buenísima, amigo. Que me dé esta recomendación. No porque anduviera, pero aquí están mis compras. Ahorita vamos a ver cómo es el susto. Sí, ¿quieres pasar tú? Sí, hija. ¿Está bien de Salvador? No, no. No, no, no. Solo yo vengo de Salvador. No llora, no llora. Ando perdido. ¿Cuánto sería? Bueno, bueno. Ya llevamos nuestras compras de acá, de Cusco, Perú. Unas camisitas, unos gorritos. Más que todo para mi familia, pues. Como les dije, yo no tenía mucho. No sé dónde voy a meter esto. Creo que me va a tocar llevármelo así en la mano. Tal vez no lo pierdo. Porque no tengo espacio. Que no me ente maleta. Pero, bueno, ni modo. Ya nos vamos. Y nada más mostrándoles un poquito de acá. Ah, por cierto, me salieron 165 soles. No sé cuánto es, pero siento que bastante. Nosotros vamos nuevamente a Plaza de Armas. Buscar que comer. Y ya, pues. Quédenos para el hotel. Me siento un poquito mal todavía, pero. Ya nada. Nada que nos pueda superar. Y a esta hora. Ya están. Bueno, mucho más lleno. Ya por la hora. Así que a buscar. A buscar que comer. En este recorrido por todo la Plaza de Armas acá en Cusco. Ya les mostré las tiendas donde comprar. Ya les mostré todo el parque prácticamente. Y, pues. Estaba buscando que comer, pero tengo miedo. Porque me dijeron que no coma nada pesado. Por ser mi primer día. Y se fijaron como me puse de mal, ¿verdad? En el City Tour. Así que. Ya vi varias cosas. Pero solo restaurantes. Así como. Con carnes. Cebiches. Entonces. No sé. Me da miedo, la verdad. Como dice aquel. Tengo miedo. Fíjense de que vi un. Es, no sé. Un puestecito. Un comedor. No sé qué era. Pero decía. Voy a las brasas. Entonces. Me recomendó la guía que. Mejor comiera. A, por ejemplo. Un filete de pollo. Algo así. Pero. Creo que me voy a optar por un. Tal vez un pollo a las brasas. Ya que. Lo quiero probar. Pues. Y se supone que acá en Perú. Esa es una de las comidas típicas. Entonces. Vamos a ver qué tal está en ese lugar. Lo vi. Fui de pasón. Dije. No. Quizás me va a caer muy mal. Pero. Pues nada. Voy a probar. Y les voy a mostrar. A ver qué tal está. Porque todavía falta la cena. Hemos planeado ir a cenar con mis amigas. A un restaurante por acá. No recuerdo cuál era el nombre. Pero. Ahorita salvo algo. Porque no he. No he almorzado prácticamente. Solo he desayunado. Y ya van a ser. Bueno. Son pasadas las 4 de la tarde. Solo para que tengan una idea. Y por lo mismo. El miedo. De no querer comer. Algo pesado. Por eso es que no he comido nada. Pero. Vamos. Por ello. Fíjense de qué. Por esta zona aparece mucho. El servicio de masajes. Andan muchas personas. Dando eso. Y encontré el lugar. Miren. Se llama. Munai Chicken Blanc. Está ahí. Voy a ver las brasas. Vamos a ver qué tal. Hola. Buenas. Hola. ¿Dónde está el pollo a las brasas? No. Ya no hay. Es que no sé si es acá o arriba. O dónde. Están pintando. Miren. Bueno. Entonces me voy a sentar ahorita. Y vamos a. A ver qué tal. Vamos a probar. Ay. Ya necesitaba sentarme. Ya vino mi pollo a las brasas. Miren. Un plato bastante grande. Yo pensé que era pequeño. Y quería comer poco. Pero miren. Lleva su ensalada. Sus papas fritas. Se podrían decir. Y es una porción. Un octavo. Es bastante grande. La verdad. Con sus salsas. Mayonesa. Ají. Mostaza. Ketchup. Y esto es. Para la ensalada. Así que. Vamos a ver qué tal. He de tomar. Pedí una Coca-Cola. Porque ya mucho. Inca-Cola. Ya tomé mucha Inca-Cola. Capitas. Están buenísimas. Yo tenía hambre. Pero como les digo. Tenía un poco de miedo. Comer algo así pesado. Por lo mismo que. Me habían dicho que. Que iba a costar. Pero. Está todo bien. Ojalá no me espere una más noche. Y que todo salga bien. Ok. Está bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. 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 Está bien. Ahí. Con ají. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, bueno, y se completó la misión de probar otro plato típico de acá, del Perú. Probamos el pollo a las brasas, la verdad está bastante bueno. Al principio sentí como que era pollo rastizado, pero honestamente le dan un toque diferente. Las sazones que usan y todo, la verdad estaba muy bueno. Y esa salsita de ají que le ponen, me ha gustado bastante. Pica, sí, pica bastante, pero está buenísimo. Muy bien ahí, buen platillo. Así que le recomiendo probar el pollo a las brasas acá en Perú. Muy bueno. Entonces, fíjense que estoy a un kilómetro del hotel. Estamos cerquita de Plaza de Armas. Y estaba pensando en tomar un taxi, pero dije, está cerquita, ¿para qué voy a tomar un taxi? Entonces me voy a ir caminando, voy a ir conociendo un poquito más, pero les voy a dejar hasta acá la parte del video. Recuerden suscribirse a mis redes sociales. En la descripción está Instagram, está Facebook, la página y está también TikTok. Así que le voy a traer más aventuras. Esto solo fue calmado como conociendo la ciudad de Cusco. Y de aquí, pues ya a partir de mañana salimos de Cusco hacia diferentes regiones, le podríamos decir. Que va a estar muy buena la aventura. Así que estén ahí pendientes y nos vemos en otra aventura. Miren, les voy a decir algo. No sé si fue buena idea venirme caminando porque hoy sí ya me vine a meter al mero, mero centro. Entonces, no sé cómo está aquí en el Cusco todo esto, pero en esta zona ya no se ven nada, para nada, nada, nada de turistas. Ya es como la zona bastante céntrica por la que me vine. Creo que fue un atajo o qué, no sé. Pero, bueno, no hay nada malo, pues. Sí, creo que en todos los países es peligroso. Solo hay que andar con precaución. Y, pues no sé, dígame usted. ¿Conoce si es peligroso o no? Veamos. Pero, miren. Aquí voy yo, como Juan en su casa. Tranquilamente, ya ningún turista, no se ven restaurantes, ni hostales, ya solo casitas, tienditas así de, como de colonia, de barrio. Bueno, ni modo. Hay que entrarle a todo, ¿no? Vamos a ver, ojalá lleguemos conmigo a la tele. Vamos a ver, ojalá lleguemos conmigo.